Hola, mi nombre es Sergio Hernández, soy el entrenador de la selección argentina de básquetbol y de Peñarol de Mar del Plata, uno de los equipos más importantes que tiene nuestra liga. Es el segundo más ganador de toda la historia de más de 30 años que tiene la liga argentina. Quería invitarlos a lo que van a ser los grandes campus de baloncesto que vamos a hacer en lo que se denominará Asia Tour Sergio Hernández entre los meses de septiembre y enero aproximadamente. La vida me ha dado muchas oportunidades, el básquetbol me ha dado muchas oportunidades de dirigir y de jugar contra los mejores entrenadores del mundo, contra los mejores jugadores del mundo. He tenido la fortuna y tengo la fortuna de ser el actual entrenador de Emanuel Ginóbili, de Luis Escola, de Chapuno Sioni, de Carlos Delfino. He sido entrenador de Fabricio Berto, de Walter Hermann, de Pepe Sánchez, de muchísimas figuras NBA, campeones de Europa, campeones de Euroliga, medallas de oro, medallas de bronce en Juegos Olímpicos. He tenido la suerte de participar de dos Juegos Olímpicos, uno de ellos en Tierra Asiática, en Beijing, en el 2008, ganando la Copa Diamond Ball previo a los Juegos, después obteniendo la medalla de bronce. También en Japón, en el Mundial 2006, luego volví a estar en un Mundial en Turquía 2010, después en Londres 2012 nuevamente en los Juegos Olímpicos, y acabamos de clasificar a Río de Janeiro 2016, con toda la ilusión que eso significa. Esta gran trayectoria que me ha tocado vivir, me ha permitido enfrentarme a jugadores que hoy son leyendas, como Kobe Bryant, como LeBron James, Kevin Durant, Westbrook, LeWen Wade, Jason Kidd, Bob Gassol, Mar Gasol. La verdad que he enfrentado a todos los mejores jugadores del mundo, he dirigido a los mejores jugadores del mundo, y toda esta experiencia me gustaría compartirla con ustedes. Sé lo que ustedes aman el básquetbol, y haré todo lo posible por transmitirles mis conocimientos. Así que los espero en lo que van a ser los grandes campus del Asia Tour, así que los espero de septiembre a enero, lo vamos a disfrutar. Les mando un cálido abrazo, todo el afecto desde la Argentina, y espero pronto poder estar con ustedes. Gracias. Gracias.